Yeah, excellent, el MC Games con el Osdar desde la ROM Records Nada de boom bap, nada de trap, nada de eso Yo sigo con el estilo que aquí es el más grueso Directo de ROM Records, reventando tus huesos Repitiendo las líneas de aquellos tiempos No me voy por el sistema de nuevos subgéneros Esto es hip hop y lo seguirá haciendo con el título de esto Sabes me refiero que aunque cambien ya tus modas Seguirás haciendo rap de broma Yo lo hago y lo hago en buena forma Los asuntos de los noventas a mí me dominan Por medio de un triángulo tengo a todos en la mira Encabezo esta mierda como EU a la tierra Aún me falta, pero seremos potencia Con mucha gran influencia, con beats de la frontera La nueva orden verbal, aquí la expreso desde que llegó Wutang Ellos diseñaron esto y sus putos subgéneros se quedan con el resto Esto es hip hop y lo seguirá haciendo Esto es hip hop y lo seguirá haciendo Check, check, el osvar dando la vuelta en la rom-reg Reventando el micro pero ahora con el games y con n Si lo entiendes o sea que será el final de tu novela Nueva escuela tumba muelas al estilo vieja escuela Se cuelan a capela vienen a dejar secuelas Es normal que te duela mis rimas vienen con espuelas Quema otro tema para reventar los esquemas con pura crema buena que los oídos envenena Sabes que tu tema no suena y da pena ajena que quisiste entrar en esta rola pero estaba llena Yo tengo colmenas, repletas de memoria, tu tienes muchas menas pero letras con escoria Tu pinche rap pata, que es igual a todos queriendo hacer disquetrap, rapeando hasta por los codos Hoy la rom les pone esto, y enfila todos me los jodo con las bases de bambata pero haciéndolo a mi modo Putos chip, haciéndolo a mi modo Hey yo, mira quien llegó, somos tres titanes apagándote tu show La 2R con el odar es la perfección, estilos únicos que serán tu perdición Fragmentos de rimas son las que traemos, si las juntamos tumbamos tu imperio Estoy hablando, esto es algo serio, traemos intelecto, esto si es el ingenio La nueva escuela en el estilo de la vieja En el estilo de la vieja Peor que cuando se enoja tu vieja El estilo doble H para tu mente compleja Yo crecí con S.J.U.P., con la U, Dr. Dre Snoop, Biggie, Tupac, AC Ni en sus sueños los podrán superar Esto es que es hip hop, puro rap real Yo, es el GAMES Puro rap real La nueva orden Merval 2R Es el LODAR en el ENT La ROMREC El LODAR en el ENT El LODAR en el ENT